Hola, soy Susana Rodríguez Gacio, campeona paralímpica de triatlón en los Juegos de Tokio 2020 celebrados en 2021 y médico especialista en medicina física y rehabilitación formada aquí en este hospital en Santiago de Compostela y bueno ya que no he podido estar presencialmente en esta mesa de prevención y hábitos de vida saludables debido a mis compromisos deportivos y a lo complicado que todavía es poder viajar por el mundo y todas las medidas que hay que tener para poder llegar con seguridad a los sitios quiero aprovechar para compartir el mensaje que tanto repetimos de la importancia del deporte y de la actividad física para todos los colectivos y cuando digo todos es todos con mayúscula que tengamos pues una discapacidad que tengamos una edad mayor o menor que tengamos pues unas cualidades personales determinadas no quieren decir que eso sea excluyente al poder cada día dedicar un poco de nuestro tiempo al deporte o a la actividad física no con el fin de cuidarnos está claro que es uno de los factores esenciales para la prevención de un sinfín de patologías y cada vez estamos sabiendo de más y también de un problema tan importante que hay en la sociedad actualmente como es la obesidad tanto la población adulta como la población infantil así que desde aquí quiero animaros a que no perdáis de vista nunca este tiempo para dedicaros a vosotros y a las mismas y también siempre poder dar el mejor consejo a los pacientes y tener en cuenta que sean cuáles sean las circunstancias siempre va a haber una manera de poder practicarlo de tener una vida más activa y huir del sedentarismo